Hola amigos de Youtube, ahora les traigo el mod de zombie e plugin mod left 4, de app traducido al español y editado por mi, el link se los dejaré en la descripción del video, bien sin más nada que decir, empecemos con el game play del mods. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso fue todo amigos de Youtube, si te gustó el video dale like, comenta y suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video mío, nos vemos en otro video, hasta la próxima.